Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré los beneficios de los beneficios de la pasiflora. La pasiflora o flor de la pasión es una planta que se usa con usos medicinales, tanto para la elaboración de medicamentos como su uso en remedios naturales. Entre los beneficios de esta planta, destaca el hecho de actuar ante problemas de insomnio, ¿Cuestiones relacionadas con los nervios o malestares gastrointestinales? En este video, te explicamos con más detalle cuáles son las propiedades y beneficios de la pasiflora. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video y así puedas conocer los beneficios que tiene la pasiflora para tu salud y la de tu familia. A continuación pasaremos a conocer las propiedades y beneficios que tiene la pasiflora, y sin más preámbulos empecemos. 1. La pasiflora para dormir. La pasiflora es una flor que contiene flavonoides y alcaloides que son muy recomendables para tratar diferentes trastornos del sueño, sobre todo el insomnio, favoreciendo un sueño reparador y de calidad. Si bien ayuda a que podamos dormir, no está probado que la pasiflora disminuya el número de veces que se despierta en la noche o a estar mejor al despertar en la mañana. Puede que no encuentren una solución en esta planta aquellos casos más graves de insomnio. 2. La pasiflora para la ansiedad y el estrés. El efecto sedante de esta planta también se utiliza para casos de ansiedad y de estrés. Puede rebajar la ansiedad casi igual que algunos fármacos. La pasiflora calma los nervios relajando el organismo. Es muy recomendada en aquellas situaciones de estrés en las que se esté muy nervioso y excitado, ya sea por problemas de trabajo o personales. También alivia los síntomas del trastorno de ajuste con ansiedad. Se utiliza la pasiflora junto con espino, la encina y la valeriana, de efectos sedantes leves. Para este tipo de casos lo recomendable es una infusión antes de acostarse o al llegar a casa del trabajo. 3. La pasiflora para dolores abdominales. Por otra parte, se dice que tiene efectos antiinflamatorios y antiespasmódicos. Esto se supone que puede ayudar con el Parkinson y cáncer, pero no se ha estudiado completamente. Lo que sí se sabe es que tener vitamina A, B2, B3 y C, y minerales como el potasio y el hierro, ayudan a reducir el colesterol, y a prevenir el cáncer. Además de los compuestos antiespasmódicos, tiene propiedades astringentes, lo que hace que también sea una planta útil para tratar los cólicos del periodo menstrual de las mujeres. 4. La pasiflora para aliviar los síntomas relacionados con el síndrome de abstinencia. Los pacientes que sufren del síndrome de abstinencia de medicamentos narcóticos, pueden reducir sus niveles de ansiedad e irritabilidad si combinan la planta medicinal con medicamento llamado clonidina. 5. La pasiflora para el sistema circulatorio y de hipertensión. Por otro lado, la pasiflora también resulta beneficiosa para las afecciones del sistema circulatorio y de hipertensión, ya que ayuda a disminuir la tensión arterial. De este modo, en caso de que tus niveles estén por encima de los valores normales de tensión arterial, podrás consultar a tu médico especialista la posibilidad de incorporar la pasiflora en tu dieta diaria. 6. La pasiflora tiene propiedades antiespasmódicas. La pasiflora cuenta también con propiedades antiespasmódicas, que pueden ayudarnos a combatir los espasmos nerviosos de los órganos internos, como pueden ser los retortijones. De este modo, podremos aliviar el dolor que causan los espasmos involuntarios que tan molestos resultan. Algunos estudios incluso afirman que la flor de la pasión puede retardar pero no impedir las crisis asmáticas por el hecho de que esta planta puede actuar como broncodilatador y, por lo tanto, facilitar el paso de aire por los bronquios. ¿Cómo tomar la pasiflora? La pasiflora se puede consumir de diferentes maneras, bien sea en infusión o mediante preparados de concentrados. En infusión se toman de 1 a 3 gramos al día, aproximadamente 3 tazas. Como extracto seco se toman 200 miligramos repartidos en 2 tomas diarias. Como extracto fluido se toman entre 10 y 15 gotas repartidas en 2 o 3 tomas diarias. Como tintura la dosis recomendada es de 1 a 2 mililitros repartidos en 3 tomas. Y como jugo de planta fresca se recomienda ingerir 2,5 mililitros dosificados en 3 veces al día. ¿Cuándo tomar la pasiflora? Ya sea en infusión o en forma de suplemento, el momento ideal para tomar pasiflora es por la noche, una media hora antes de irse a la cama. Sin embargo, si la persona sufre estados de ansiedad generalizada, puede tomarla cuando la necesite. Siempre es aconsejable no superar las dosis recomendadas, ya que un exceso de pasiflora puede originar mareos, confusión o coordinación irregular. Y después de conocer los beneficios de la pasiflora ahora pasaremos a conocer los peligros y contraindicaciones que puede tener esta planta. Se debe tener cuidado ya que presenta cierta toxicidad por lo que se debe tomar en la dosis adecuadas y tener en cuenta que no ha de ser usada en embarazadas o periodo de lactancia, ni niños menores de 6 años o gente que vaya a someterse a cirugía, también tiene interacción con otros medicamentos por lo que siempre hay que consultar con un profesional. La pasiflora es reconocida como segura y sus componentes se encuentran en diversos productos comerciales incluso mezclados con otras plantas relajantes como la melisa y en suplementos dietarios. ¿Cómo preparar la infusión? Para preparar la infusión de pasiflora, es necesario poner dos pequeñas cucharadas de la planta por cada taza de agua. Se coge una olla y se añade la proporción de agua y pasiflora adecuadas a la cantidad de tazas que queramos preparar. Se lleva el agua al punto de ebullición y, a continuación, se apaga el fuego y se retira la olla. En este momento, se añaden las cucharaditas de pasiflora y se tapa la olla para que el preparado infusione durante 5 minutos. Pasado este tiempo, se cuela y se sirve. Es preferible tomar la infusión al natural, sin azúcar. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores.